La Mariposa Monarca La Mariposa Monarca Las Mariposas Monarca son las almas, son los espíritus de nuestros muertos. Esta creencia es ancestral para nosotros, pues la aprendemos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Durante nuestra gran festividad, las mariposas aparecerán, una aquí, otra allá, luego en Parvadas y finalmente por cientos al llegar a su destino final en sus sitios de hibernación en estos legendarios bosques de Ollamel, donde formarán sus tres grandes santuarios, Cerro Pelón, Sierra Chincua y El Rosario. Mientras tanto, en las escuelas alrededor de esta Reserva Natural en México, nosotros estaremos esperando con emoción a sus miles de mariposas embajadoras de papel desde Canadá y Estados Unidos, que año con año imitan este extraordinario fenómeno natural. Durante todo el invierno recibiremos sus mensajes de agradecimiento y buena voluntad y nosotros compartiremos con ustedes nuestros esfuerzos de conservación, cultura local y tradiciones mexicanas. Gracias por ser parte de Journey North y de la migración simbólica en la hermandad de nuestras tres naciones para la protección del hábitat de las mariposas monarca.